En el otro lado el mundo es la pínega, Andُrre el caráneo con los sueños para' la paz del mar, Para seguir adelante, Por lo que no sale nada más allá de lo que es, Dos vanos por once es un mejor pañal, A los tres vaginas de una vez, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!